¡Suscríbete al canal! 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 El pequeño Matías, que suena y se... ¡Así! Se aprean yo a la fiesta, esta noche voy a beber Traiga más cerveza, que esta noche voy a dar Cerro Show, Cerro Show, Cerro Show Y esta noche de Cerro Show, Cerro Show Cerro Show, Cerro Show Cerro Show, Cerro Show 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 Y esta noche de Cerro Show María Moñito se le partió La cama que Chagua le dio La trajo pa' que la regalan Porque soy el que la clava Clama, 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 clama Clam, clac, 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 clama Yo soy su carpintero Ay mama, ay mama Yo soy su carpintero Ay mama, ay mama Esta noche dice ruizó Ay mama, ay mama Esta noche dice ruizó Ay mama, ay mama Se prendio la fiesta esta noche voy a beber Traigan mas cerveza que esta noche voy a dar Se ruchó, se ruchó, se ruchó y esta noche doy María Moñito se levantó la cama que el chaval le dio Se trajo pa' que lo arreglara porque soy el que la clava, 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 clava. Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá, y esta noche doy cerruchó, ay mamá, ay mamá. Palmas arriba todo, palmas arriba, palmas arriba todo, palmas arriba Y eso es los nuevecitos de ellos, éxitos, éxitos Vaya moñito es un empatón, la cama que el chagua le dio La trancó pa' que la arreglaran porque soy el que las clama Clama, 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 clama Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, que se van haciendo a descansar Que se vayan los pingüinos